Veracruz, en esta noche maravillosa, en donde el día de hoy llevamos hasta sus hogares esta inauguración. ¿De qué se trata? Es la inauguración de la pista de hielo desde este bellísimo municipio que es Totutla, Veracruz. En esta noche vamos a ser testigos y testigas de esta presentación, en donde el día de hoy tenemos la oportunidad de conocer y llevarles hasta sus hogares lo que van a ver a continuación. Y claro está, para que nos acompañen y estemos disfrutando de esta inauguración, en donde esta pista de hielo, que forma parte de estas 16 pistas que están conformando el estado de Veracruz en estas fiestas decembrinas, para llevar alegría, para llevar diversión, para llevar colores y para la niñez, para las familias de Veracruz, para otros estados, otros municipios a donde han llegado. El día de hoy son 16 municipios que se unen a esta celebración decembrina. Les voy a comentar que aquí en Totutla, este lugar de aves, estamos viendo ya en sus pantallas a las autoridades correspondientes, a la alcaldesa de Totutla, la licenciada Nora María Acosta Gamboa, que ahí está saludando, así como también a la directora del DIF estatal, Rebeca Quintanar Barceló. ¿Por qué? Porque van a ser el corte de listón de esta inauguración, en donde ya estamos presentes, Radio Televisión de Veracruz, porque hemos recorrido cada una de las pistas del año pasado. Vamos a recorrer todas estas pistas, que hoy toca el turno de Totutla por primera vez. Es una pista enorme que se encuentra aquí, en este salón, en el Salón Entronque, aquí en Totutla, en donde el día de hoy vamos a hacer, bueno, una fiesta, una fiesta decembrina. Y no es más que esta diversión llena de luces, llena de colores, vemos a personajes, vemos también a niños, a niñas, a marching bands, también a las familias que han llegado en esta noche aquí a Totutla. Hay que recordar que estas 16 pistas las conforman ya en este año de cierre de 2023, Nogales, Isla, San Andrés Tuxtla, Álamo, Panuco, Tihuatlán, en Coatepec, en Papantla, en Medellín, Lerdo de Tejada y en Huatusco. Vamos a escuchar las palabras de la alcaldesa de Totutla. Que tengan todas y todos sus sueños. Hoy estamos muy contentos por primera vez, aquí en Totutla, tenemos una pista de hielo. Es un sueño hecho realidad. Y quiero hoy agradecer, como siempre, a la amiga de Totutla, a quien tiene el corazón enorme y una generosidad increíble. Rebeca, amiga, gracias, gracias por esta gran oportunidad. Muchas gracias. Te pido que seas portavoz de un cálido y cariñoso abrazo y reconocimiento para nuestro gobernador, el ingeniero Ricardo García. Dile que no gusta, que está muy contento y muy agradecido. Gracias, muchas gracias. Hoy, contenta también de recibir a dos amigos que siempre me acompañan. A mi amigo Fernando, presidente de Ianga. Muchas gracias, Fernando. Gracias. A una amiga muy querida que se ha robado el corazón también, y que es una excelente presidenta. De verdad, Maté, muchas, muchas gracias. A Zóica, nuestra directora de Veracruz. Gracias, gracias por el apoyo a mis compañeros de Díguez, hoy que los acompañan. Hoy quiero hacer un reconocimiento a todos mis compañeros. De gracias a todos mis compañeros de Díguez, hoy, por el corazón que dejaron en este lugar y en la vida iluminada. Les pido un aplauso para mis compañeros de Díguez, hoy, por el corazón que dejaron en este lugar y en este lugar y en este lugar. Gracias, gracias por estar aquí, gracias a todos, de verdad, hoy a nuestros patinadores que nos harán un espectáculo del sueño. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos, gracias, Totunda, por estar hoy aquí y compartiendo. Muchas gracias. Que se escuchen las palmas más fuertes, Totunda, porque Totunda está haciendo historia con esa pista de hielo. Invitamos respetuosamente a ese curso de la voz, a la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz. La licenciada, Rebeca, Quintana, Barcelona. Muy buenas noches, Totunda. ¿Cómo están? Sí. Qué bueno, me da mucho gusto. Estamos muy contentos, muy emocionados de estar nuevamente en este bello municipio de Totunda. ¿Saben por qué? Porque siempre nos reciben como en casa. Muchísimas gracias por este cálido recibimiento. De verdad, nos llena de orgullo. Quiero dejarles un saludo muy cariñoso de nuestro Gobernador del Estado, el Ingeniero Gustavo García Jiménez, a quien me honro en representar. Él es atento y pendiente de todas las familias veracruzanas. Quiero decirles que este tipo de actividades como la pista del hielo son diferentes acciones y compromisos de este gobierno que él encabeza. Me da mucho gusto el día de hoy saludar y felicitar a una gran amiga de Totunda. Nuestra amiga, nuestra compañera, la contadora Nora Acosta Caramboa. Contadora, muchas felicidades. Muchas felicidades porque esta pista del hielo va a traer recreación, diversión, deporte para todas las familias de este municipio y de toda la región. Por eso felicito también a todos su cabildo, a todo su increíble equipo de trabajo. También saludo a los compañeros alcaldes, a nuestra amiga Nayeli Cortés. Naye, gracias por acompañarnos. A nuestro amigo Pedro Ortillo. Gracias, Pedro, por estar con nosotros esta noche aquí en Totunda. Y ellos también van a traer niñas, niños a patinar a esta pista de hielo desde sus comunidades, desde sus cabeceras municipales. Saludos también a las autoridades de otros municipios que nos acompañan esta noche. Y bueno, también felicito al equipo de patinadores sobre hielo, patinadoras, chicas, chicos. De verdad que venimos recorriendo el estado en una caravana. Muchas felicidades. Cada vuelta, cada saldo que vean ustedes nos llena de emoción. Muchísimas gracias. De verdad, es otro equipo increíble. Y bueno, por último, quiero decirles que esta pista es totalmente gratuita. Que inviten a sus vecinos, a sus familiares, a sus compañeras y compañeros de escuela, de trabajo. Porque no tiene un costo. Pueden tener totalmente gratuitos 40 días de diversión. Y quiero decirles que pueden recorriendo a la pista que les quede más cerca. Vamos a tener 16 pistas de hielo en todas las regiones del estado. Estas pistas de hielo entran dentro del programa Orgullo Camino y Medición. Que viene trabajando el gobierno del estado. Muchísimas gracias y muchísimas felicidades por esta iniciativa de esta pista de hielo. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Gracias por decirles que se caen de la luz del equipo de la comunidad. Es Babila. Todo lo que se puede. Y ahora haremos el corte de visión inaugural de esta buenísima pista de hielo. Dentro del programa Orgullo Camino, la lenta visión. Porque todos, todos, todos vamos a participar en este gran corte. Domingo, ahí los ayudas por favor con la moderación con toda la gente que tenemos allá atrás, a los costados vamos a tomar primero la fotografía de este bello momento con ese distorno que contaremos para que sea abierta esa gran pieza de lleno así es, ya estamos listos, ya estamos entonces necesito que todos los duplas me ayuden a contar y dice, una dos tres y bueno es así como se ilumina esta villa, esta pista de hielo, en donde el día de hoy las autoridades las familias la población de Totutla se encuentra orgullosa precisamente en este orgullo navideño en donde a través de RTB les estamos llevando esta transmisión especial para ustedes, y el día de hoy que tenemos la oportunidad de ser testigos y de ser testigas de esta presentación de esta inauguración estábamos comentando al inicio que son 16 pistas en las que Huatusco Paso del Macho Amatlán de los Reyes Actopan, Tantima y Totutla por primera vez Totutla está teniendo esta pista de hielo además de la derrama económica que va a tener el municipio de Totutla además de todas estas participaciones que van a tener el día de hoy a partir de este momento muchas y muchos de los participantes que vienen en esta ocasión y bueno pues me da mucho gusto recibir a las autoridades el día de hoy para poder platicar con ellas directora del DIF estatal alcaldesa muy buenas noches buenas noches qué gusto que estén aquí al contrario muchas gracias por recibirnos por llevar a las familias de Veracruz toda esta alegría que tenemos con esta derrama con esta emoción de orgullo navideño pero sobre todo que Totutla por primera vez tiene esta pista Totutla tiene la gran oportunidad hoy de tener una pista en donde si ves las caras de las familias de los niños la emoción la gran oportunidad que nos ha dado hoy nuestro gobierno del estado a través de nuestra amiga querida Rebeca Quintanar de verdad desde aquí quiero externar mi gratitud mi agradecimiento por traernos esta gran oportunidad a todos los totutleños alcaldesa y que además bueno la invitación para que vengan en cuanto tiempo va a estar abierta la pista la pista va a estar 40 días e invitamos no solamente a nuestro municipio que venga sino a todos los municipios aledaños que vengan y que disfruten estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche decirles que habrá quienes atiendan y enseñen a que vengan y disfruten hoy con la familia un ratito aquí de esparcimiento y que tendremos espectáculos también para que las familias lo disfruten además de ello directora Rebeca Quintanar se suma Totutla a esta larga lista de pistas de hielo que hay en el estado para el próximo año seguramente van a ser los 212 municipios yo creo que sí bueno muy contentos porque hoy inauguramos la séptima pista de hielo de las 16 y bueno que te digo como ustedes pueden ver niños niñas familias muy contentos felices y disfrutando de esos valores que es la diversión y la recreación que son valores fundamentales para las familias veracruzanas bueno tenemos la encomienda de nuestro gobernador el ingeniero Cuitlavo García Jiménez de traer este tipo de espacios para el sano esparcimiento de todos los veracruzanos y a disfrutar de las fiestas navideñas disfrutar de las fiestas empezando con nuestra pista que ayer también inauguramos pues nuestra villa iluminada que la verdad quedó hermosa y que invitamos a todos que vengan a conocerla Totuta lo recibe con los brazos abiertos ¿Alcaldesa va a patinar? claro que sí tengo que hacer el ridículo yo la acompaño alcaldesa directora ¿vas a patinar? ya patinamos en la primera muy bien pues felicidades y enhorabuena gracias lo agradecemos mucho e invitamos a todos que nos visiten en Totuta serán bienvenidos gracias gracias buenas noches gracias gracias chicos también a todo el equipo bailarines y bailarinas aquí a través de Radio Televisión de Veracruz que el día de hoy continuamos con este programa que tenemos para ustedes gracias y buenas noches y bueno es así como desde esta pista en donde yo me encuentro vamos a tener la oportunidad de ver un espectáculo maravilloso más adelante vamos a ver el recorrido que estarán haciendo algunas de las personalidades habrá un show de patinaje maravilloso y el día de hoy bueno la marching band escuelas familias la villa iluminada todo esto durante un mes un mes que cerrará 2023 dará la bienvenida a 2024 y esto forma parte del orgullo navideño y de estas 16 pistas de hielo que tenemos en el estado de Veracruz si ustedes nos ven en otros puntos pasan por Totutla bájense estamos al costado del entronque principal de este bello municipio y claro está para que estén bien recibidos además de la derrama económica que hay para las familias esto abre un espacio maravilloso para las familias de Veracruz para las familias de Totutla que es un paso importante sobre todo para municipios como Córdoba como Orizaba como Huatusco como Jalapa claro está Jalcomulco entre otros más así que bueno pues esta es la invitación porque el programa todavía continúa el programa todavía va a estar y bueno pues ahí están las palmas la algarabía las luces la marching band y todo eso que ustedes están viendo a través de las cámaras de RTV y claro para que todas las personas que nos están viendo puedan conocer a través de las redes sociales el trabajo que se está haciendo en las diferentes plataformas tanto de Radio Televisión de Veracruz como de otras plataformas sean del gobierno de Veracruz del gobierno del estado vamos a escuchar y vamos a ver ellos son nuestros patrocinadores los patrocinadores en diferentes parques de la república y hoy hacen su apertura mostrando el honor a su patrocinador la banda el aplauso el aplauso para ellos que se escuchan la lucha a su patrocinador y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hijo de la Luna, fuerte la plaza para él. Y bueno, pues en esta noche de gala absolutamente en esta pista de hielo aquí en Totutla, Veracruz, en esta transmisión especial que tenemos para ustedes a través de Radio Televisión de Veracruz, hemos escuchado La Bamba, pero lo hemos visto con el patinaje artístico. Y hoy también la presentación de este ballet, de este show que tenemos especialmente para ustedes, Hijo de la Luna, que es uno de los temas también emblemáticos en esta temporada decembrina. Y bueno, vemos un poco de lo que hay en esta participación en donde les recordamos que es abierto al público gratis, gratis esta pista de hielo aquí en Totutla desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Los dejamos con este espectáculo. ¡Gracias! 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 Y no encuentras que ver que te haga mujer Dime luna de plata ¿Qué pretendes hacer con un niño de pie? Ah, 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 ah Y ahora la luna En la fe cálida nació un niño Lando como el lomo de un albino Con los ojos grises en vez de ser un anillo albino de luna Y las noches que hayan en una ayer Será porque el niño esté buena Y si no llora, me muera la luna Para hacerle una luna Y si no llora, me muera la luna Para hacerle una luna Y el aplauso fuerte Esas son las palmas para que el ángel Flory Que también nos trajo el alma de la luna Por esa emoción que desprendió la isla Y ahora recibimos de la Ciudad de México A la Llega y la Llax y Belkin del Vero 2 Con la canción ¡Eres y el Morena! ¡Cuente el aplauso! ¡Ese aplauso la luna! ¡Gracias! 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 Así, yo quería ser de esta mujer Mi madre de tus hijos y juntos caminar Hacia la tierra, y hacia la muerte Ya no infernal, que habla Esas nos descubrimos Ya no infernal, que tal Ya no existimos No, no quiero ser de esa mujer, ella está con la vida Tú no eres aquel que prometió, soy mi perro y mi piel Todo acabó, no queda más, sermos dos extraños Yo, yo olvidaré, yo olvidaré, hasta en mi vida ¡Eingresos aplausos de Otumbria para Mónica Bernal, del Estado de México! ¡Muchísimas gracias! ¡Y ese aplauso fuerte de Otumbria! ¡Esa es la emoción con una más fuerte de las palmas! Porque viene un momento donde nos van a hacer bailar Pero que también vamos a poder cantar Y quiero que en este momento también en parte de la pista Acompañen a nuestra artista Y vamos a presentar con un fuerte aplauso A Alexandra Gómez, del Estado de México Nivel no vicio con la canción de Celera Quintanilla ¡Como la flor! ¡Como la flor! ¡Como la flor! ¡Como la flor! Me diste a tu Su amarellito Me marcho y Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Repite Cada vez Cada vez Que el fuego Me despeza Todo Me quiebra Y el corazón Me despeza Y Se posona Yo no razona Y me empieza a cantar Me canto así felony No 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 Ros ¡Baila, baila, abuenos cuantos, barras! ¡Baila! Baila, está junto a un ritmo Ritmo sin igual Nadie se quede en el K Ya sabemos todos Vamos a bailar Baila, baila, está junto a un ritmo El ritmo tiene igual, trae, si hay que desventar, vamos a bailar. Vamos a recibir en la cena del ritmo a Marto Lara, con la canción Contigo en la distancia de Luis Miguel, fuerte el aplauso. Marto Lara Marto Lara Marto Lara Marto Lara ¡Gracias! Ahí sí nos esperas Que contigo a distancia Continuaré el sol ¡Gracias! 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 KORJA ¡Gracias! 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 Bueno pues ahora un fin darum, c cielo de R Coronavirus e�ie Steinmanns Americano Catese José Cristino ainterradorillo sau, werdado, huy de Barteubata D-N valuation. Que se escuchen las palmas, porque es lo que vamos a hacer todos aquí. Y que vengan a todos, todos juntos, porque es así que hoy es lo que vamos a hacer. Es que se escuchen las palmas para Rodrigo, para la sartela. Que te diste, puedes ir a su amor. Cuando gozabas, hasta la ronda y me miró. Puedes estar llando en mi mar. Que triste, todos dicen que son. Que siempre estoy hablando de ti. No sabré que pensar en tu amor. 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 En este momento, su fotografía es un video que desde ese momento, en ese instante va a dar una experiencia en el final de todos los estudios. Ellos son una pareja de comunicadores. Damos el finito días a Alessandra Gómez Trigo. Gracias mucho a las marcas. Ellos son Emiliano Bosa-Talasco y el Estado de México. Ellos son seguidores como sí. Ellos sonaros por la Iglesia de México. El Espíritu de México. Te asusten los estudios de la Iglesia de México. El Espíritu de México. ¡Gracias! 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 y hoy estamos celebrando esta depurada navideña patinando a Héctor López y ahora vamos con el cielo de la noche de hoy así es, vamos con el baile general y tierra de la cruzada y un poco loco vamos a recibir a todo el evento de Ice Star México en su día 2023 por el estado de Veracruz ese plazo de copa que se escuche para recibir a estos grandes patinadores y no me deje a la pista que ha sido un plazo de los esquíes con ese fuerte abrazo que se escuche a la pista y la pista que ha sido un plazo 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 que me tiene la palabra de la cruzada solo quiero tomar papel ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!